Ok ¡Suscríbete! 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 como de 50 mil pesos a ver, lo voy a enseñar aquí a la gente para que lo pueda ver miren el presumido don Raybel Cano fue tomada con este celular ahí está Irene ¿qué tal? la verdad sí me gustó la foto sí, pero es un iPhone de 40 mil pesos vale más que mi cámara de fotos que saliera bien porque otras veces lo he intentado hacer chucho aparte que cuando se fue a la luna estaba muy clarito el cielo y este yo con el mío ni siquiera lo intenté pero hemos probado por ejemplo el teléfono de Raybel para una de un zoom muy largo y si funciona bien tu teléfono y con el Samsung y se supone que la cámara de tu Samsung es de más pingelaje que el de iPhone ahí se va más o menos así, nosotros los pobres ustedes los ricos no es cuestión de riqueza pero no se preocupe no se agüite métase a los Facebooks y ahí van a sacar otras fotos y ya usted presume esta es mi foto mira que esa que como esa que te mandé de New York de New York New York City oye que Raybel está viajando por Aviaxa no, este por Volaris ya sí es como digamos como un serrano en el aire Volaris o Aviaxa no, Volaris Volaris yo creo que es la que siempre viajo a veces como que sientes que pasan por topes pero no sé por qué es porque hay topes en el cielo o sea no sé por qué pero a veces sientes como si fueras en el autobús y te pasaron una serie de vibradores si va ¿a dónde has andado Raybel? ¿te vi en Tlaxcala? ¿qué es lo que estás haciendo por allá? han dado han dado la verdad es que ya sabes recorriendo todos los municipios que tenemos están en Chinahua para en Zacatlán y obviamente también aquí y en la ciudad de Puebla sí eres el periodista viajero viajero pues creo que sí soy de los que más viaja pues hay mucho que platicar señoras pero el tema del quinto informe del presidente López Obrador lo vamos a platicar hasta que llegue el señor Daniel Espinosa me dijo que llegaba a las 9 son 12 promos de 30 segundos que hizo López Obrador vamos a ir poniendo el video y luego lo vamos a platicar nosotros cómo sentimos a 5 años del gobierno de la 4T si avanzamos, si no avanzamos y ese es el tema principal que creo que el día de hoy funcionó tuvimos programa el día lunes y platicábamos de de Xochitl Galvez de Beatriz Paredes ya la próxima semana este miércoles no, el miércoles que viene ya sabremos los resultados de la encuesta si es Claudia o mejor Marcelo y yo creo que de ahí se van a apaciguar oye pero se adelantaron los del frío los del frente amplio se adelantaron ah pues dijeron ya de una vez como vaca yo lo haría para empezar es una unidad debilitada el gasto bueno ya hay frío en el boleto ya para qué estarle haciendo más largo el cuento pero pues no se sabe al final de cuentas ellos determinaron lo que sí hemos platicado pues es que Alito traicionó a Beatriz Paredes aunque diga que no y que el chisme él se había dicho ya lo había anticipado platicaba yo hoy con personas de la 4T y hablábamos del tema en la mesa en esta mesa Ray a ver te voy a hacer cuenta bueno vamos a decir en una mesa 8 8 8 este Marcelos y 2 Noroñas ni uno Claudia y ninguno este los demás Monreal fíjate que ahorita te hago un paréntesis rápido Chuchón le tomas tu café que hicieron hizo el PT un sondeo aquí en el jardín central de Guauchinango y en Jico y me sorprendió que la gente votara más por Noroña bueno es organizado por Noroña si es el PT no es para Noroña pero pues estaba libre tenía las votos de todos los candidatos y abiertamente la gente iba y tachaba el que quería no era sobre no era urna no era nada era simplemente una lona con cuadritos donde tu podías llegar mira Noroña me cae muy bien que no le que no le no me gustó que en lugar de apoyar a a Marcelo de la movilización de todo lo exagerado que estaba con Claudia se monta al revés no si no ya no te gusta vete y él también está criticando que hay movilización pero ahí es un ataque luego la verdad es que la gente que sale a organizar esta no sé quién la hizo aquí del PT pero quién 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 lo presentó aquí estaba Maribel bueno Maribel no se llega conmigo aunque somos del mismo palo se puede decir son petistas pero por ejemplo en Jicotepec el que organiza nos manda al grupo del PT compañeros no se les olvide mañana ir a votar sí me entiendes y fuiste o sea no 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 fui porque yo soy tranquilo no soy de Jico entonces volvemos a lo mismo a quién invitas a los compañeros que están en ese whatsapp de cien cabrones para que vayan ese día entonces cien vamos a votar para que se vea ahí que efectivamente no no ya está pero la gente que pasa pues a lo mejor oiga vengase votenle pero los cien que estamos en el whatsapp es como que porque es algo prehecho es como las encuestas Ray ¿de quién son las encuestas? Morena pues el que las paga ¿cuándo has visto que Nacho Mier saque una encuesta donde va abajo de este yo me acuerdo de las de la consulta Milovsky de la elección pasada ganaba mi candidata ganó el tuyo hasta nos reganaste ¿no? entonces la verdad es que digo son ejercicios que se hacen al final de cuentas si hubiera en ese listado del PT hubiera habido mira ¿cuántos habitantes cuántos votamos aquí en Buchinango? como unos ¿no es en la pura cabecera? como unos veintitantes mil o treinta mil en la pura cabecera no en todo el distrito ¿no? no bueno ponle así exagerado diez mil ponle por eso cierra el número nomás por Buchinango por eso pura zona urbana por eso bueno vamos a poner un número de diez mil para que me entienda la gente diez mil si hiciéramos una encuesta representativa tendría que haber si no me equivoco para diez mil como unas cuatrocientas a seiscientas encuestas diez mil y hasta se fue muy exagerado y hasta me fui exagerado pero ponle que seiscientas no hubo seiscientas personas que hayan ido no pues no representativa ¿estás de acuerdo? pero no este chucho porque no es una encuesta es un sondeo dista mira es que ahora si te lo digo con conocimiento de causa dista mucho un sondeo de una encuesta son distintas la metodología es totalmente distinta el sondeo tú puedes hacer un sondeo el ejercicio del sondeo te sirve para determinar una muestra nada más pero el sondeo pero no es definitivo pero el sondeo fue inducido ¿por qué? porque en parte el sondeo la encuesta igual todas las encuestas la mayoría y de los políticos son inducidas ya te llamó Julio Huerta para decirte te habla Julio Huerta soy tu amigo no es que no es mi amigo yo te invito a que cheques mis redes sociales es que no es mi amigo desde ahí ya empieza en el Face le mandé solicitud de amigo y no me respondió que ni madre y cuando lo fuimos a ver relajé con los hermanos eso no me toca a mí oiga venimos a ver el tema del periodista señor secretario para ver que nos dicen no 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 eso yo no sé oye anótalos oye tú también en Radio Pasillo también me dijeron que el gobernador anda bien encabronado ¿con quién? no sabe no sabe qué le pasa pero que ya regaña gente que ya corre que ya haz de cuenta que algo está pasando fíjate Cassiano que tiene que ser eso es una cuestión normal ¿sabes por qué? porque él es gobernador a fin y al cabo como sea Maná dice ¡Mande! por ahí Meli atiende allá afuera ¿sí? ¿quién es? quién sabe Meli ya llegó el malandro esposa del malandro es que tenemos unas personas que están por acá sí te digo eso es normal porque mira al fin y al cabo él es gobernador él ya nada más va a cerrar el periodo de gobierno él termina el año que viene entonces tiene que apretar tuercas por todos lados ¿por qué? porque viene un proceso electoral en el que tú sabes que pues digo eso pasa muy seguido en otros países no tanto aquí en que el gobernador toca el proceso o se mete en el proceso aparte al final de cada administración viene la etapa de las traiciones yo pienso yo pienso que como y el otro día platicábamos del dinero que aportan los empleados al partido político al que perteneces que muchos se quejan porque es de afuercita pero sí debe de ser porque yo en mi particular yo por ejemplo si me si me diera cien pesos Raybel a lo mejor no un diezmo pero no no me pesaría darle al partido que nos puso darle cinco pesos o cuatro o a lo mejor un peso que es tu posibilidad de darlo ¿no? de hacer una aportación al grupo y también no se me ha descabellado que si yo trabajo para ti Raybel si no se me ha descabellado que si yo trabajo para ti pues que que tenga yo que seguir a lo mejor en lo que viene un proyecto y si ya no ya no quiero jalar contigo pues me despides y me voy porque los trabajos en gobierno no generan no generan antigüedad pues sí entonces por ahí va el tema ¿no? así que pues está muy muy raro ahí así que no sé ya vienen vienen cosas yo te digo es yo pienso que se tardó el gobernador en apretar tuercas estamos a agosto septiembre perdón ya estamos a otro mes o sea ahí le queda en septiembre cambia el gobernador por eso estamos aquí un año se echó casi diez meses once meses lleva y ya yo pienso que esto desde febrero marzo él le vio a ver señores este es mi equipo con este me voy a quedar a trabajar no me funciona fulano a ver señores secretarios de una vez vamos a cambiar a la gente que vamos a cambiar la verdad es que digo es normal por el cierre del periodo de gobierno Chucho cambios no sabes si va a haber cambios dices que están moviéndose piezas dentro de las secretarías eso eso obedece o sea ese ajuste de tuercas que va haciendo el gobernador para que su gobierno vaya apretando y vaya cerrando como él quiere y yo creo que mucha gente también la van a sacar para la campaña definitivamente hay mucha gente que a lo mejor decir oye gobernador regálame o me voy a llevar como dices Chucho hay gente que aunque trabaja en el gobierno y sabe que ya viene el cambio van con Nacho van con Armenta van con otros candidatos y si sabes que ya me voy de una vez hasta luego bye porque me interesa ese equipo y le vamos a chambear y aparte tú sabes que ya el último año de gobierno ya ni les pagan salario no Guatemala aquí sí aquí todos y te dan tu aguinaldo y todos las prestaciones de ley que te tocan ya búscale ya chambiaste cinco años ya búscale el último vamos a ver vamos a ver nuestro primer corte ya no la pasamos platicando aquí ni una nota la platicamos vamos a corte y regresamos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.